Ya por hacer bien su trabajo justamente. Y aquí se viene Montenegro, adelante para Ponce, atención con esta... ¡Gol! ¡Ponce! ¡Gol! ¡De Banfiel! Del taladro de la goleadora, Abigail Ponce no perdona. 1 a 0, dice que ya gana Banfiel. Y no perdona porque es la goleadora, porque no la estabas mencionando. Ganó la pelota, con la pierna izquierda le mete ese pase filtrado dentro del área, a la altura del punto penal. Rocío Montenegro que termina... Tanto Rhea como Indiana Fernández, después de esta. ¡Atención! Se viene Acuña, libre por la derecha Acuña para meterlo... ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Banfiel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del taladro de Vero Acuña! Lo hizo ella. Desde la derecha recibió muy libre. Y en 36 minutos estira la ventaja para Banfiel. Dos defensores de Belgrano, cero. Y ojo porque hay una jugadora atendida mientras que vemos la repetición. Otra vez ganando el espacio, la posición, las espaldas a la defensa. De defensores de Belgrano, tuvo tiempo, la controló. Banfiel. Que va en busca de más, de tirar la ventaja. La mete Rhea. ¡Gol! ¡Gol! ¡Narbáez! ¡Gol! De Banfiel. El centro de Natalia Rhea recién entra. Hizo lo que quiso porque se la dejó a Narváez que fue de frente para clavar este 3 a 0 en 17. De la segunda parte estira la ventaja taladro. Y Narváez que rompe el predominio de quienes convierten los goles en Banfiel. Se suma a ese trío que venía convirtiendo todos de cabeza. Pero el manual, ¿no? Del movimiento, del cálculo de trayectoria.